Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Libra, veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. En el trabajo te dice el universo que estás recibiendo todo lo que tú has sido cosechando. Estás aquí saliendo adelante de esta mala racha. Ha llegado el momento de que aprendas a administrar muy bien todo lo que está llegando a tus manos. Es una muy buena oportunidad para que tú te puedas establecer económicamente. Principalmente en el área laboral hay muchas propuestas. No tengas duda de lo que estás haciendo en tu trabajo. Lo que estás haciendo está bien. Solamente que aprende a escuchar consejos y sugerencias para que los proyectos los puedas entregar de una mejor manera, con mejor calidad en lo que tú estás haciendo. En tu negocio es muy importante que siempre estés cambiando. Siempre haya un cambio, una manera diferente de cómo administrar y organizar. Tienes todo en tu vida para ser feliz. Tienes tu familia, tienes tu hogar, tu éxito, tu prosperidad. Déjate llevar por ese ángel del dinero. Déjate llevar por ese ángel de la prosperidad y de la protección. Tienes una protección muy fuerte que eso evita que entren esos dardos de los enemigos, que entren esos chismes, esas envidias a tu vida. No hagas caso a lo que no convenga. Y vas a ver que tu negocio y tu trabajo van a estar muy estables día a día. En el amor te dice el universo que con esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de conocer es una muy buena oportunidad porque estás entregando realmente lo que tienes. Estás dejando a un lado esa máscara o esa protección en donde no querías que se supiera realmente cuáles son tus emociones, cuáles son tus intenciones con este ser humano. Estabas como muy a la defensiva con esa armadura para que no traspasara tu corazón. ¿Y qué crees? Que te está ganando, te está enamorando. Disfruta únicamente. Sé recíproco en la relación. Lo mismo que tú des es lo mismo que tú debes de recibir. Lo mismo que recibes es lo mismo que debes de dar. Y vas a ver cómo empiezas a tener mucha paz y tranquilidad en esta relación. Abre un buen canal de comunicación, que eso es la base importante de tus relaciones. La comunicación, eso te va a ayudar a tener una balanza. Esa balanza que te caracteriza de poder tener en tu vida un equilibrio emocional. En tu matrimonio, de igual manera, te dice el universo, únicamente tienes que establecerte emocionalmente, poner todo en una balanza y que una emoción no pese más que la otra. Tienes que estabilizarte emocionalmente, tomar decisiones importantes, abrir un canal de comunicación de igual manera en tu matrimonio. Y vas a ver cómo las cosas van a ir resultando de una mejor manera. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que estás en un muy buen momento para equilibrarte, para que puedas tener en tu vida ese equilibrio emocional y espiritual. Únicamente te recomienda el universo que empieces a tomar algunas terapias de yoga, de meditación, alineación de chakras, algunas sesiones de reiki. Son servicios que si tú me contactas yo te los puedo ofrecer. Y bueno, esto te va a ayudar a que tengas ese equilibrio, esa prosperidad y que tu vida vaya funcionando de la mejor manera y puedas alcanzar ese éxito, esa prosperidad. Aquí te dice el universo que la solución a todo lo que estás viviendo es el valor. Tú tienes el valor para salir adelante. Tú tienes el valor para darte a amar, darte a querer, darte a desear. Tú tienes el valor para poder cimentar la vida que tú realmente quieres. Eso es lo que vas a tener. Así que disfruta lo que tienes. Únicamente trata de buscar ese equilibrio, que esa balanza esté 100% equilibrada. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 8. Y el color que te va a dar esa paz y ese equilibrio en tu vida es el amarillo y verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.